Bueno, ya en otro tema, fueron sepultados los restos de un monto con chista asesinado supuestamente por un amigo en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional. El acusado permanece en manos del Ministerio Público. Anovi Delgado está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante Anovi, buenas noches. Gracias, buenas noches. En la cárcel preventiva de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, permanece el joven acusado de quitarle la vida de un disparo a Carlos Manuel Beltrán en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional el pasado lunes, mientras se encontraba en un colmado. Mi primo le dio trabajo en una fábrica de Donald y en un lavadero que tiene ahí abajo. Se le robó a mi primo y mi primo lo sometió a la justicia y le puso su querella. Cuando me puso su querella, la llevó a la policía donde él estaba trabajando en un restaurante. Y de ahí lo soltaron y él se quedó con ese odio que mi primo y mi primo lo mató ahí como un perro. Le dio dos tiros de espalda. Los parientes del Oxiso, quien se dedicaba al motoconcho y al lavado de vehículos, aseguran que el acusado de la agresión era una persona allegada a la familia. Él comía en la casa de mi mamá, comía de mi abuela, se ponía la ropa de Carlos, del fallecido. El fallecido le propuso la ropa a él. Natanael Tabare Valga. Aria Nanán. Aria Nanán. Después que él le dio un balazo en ese colmado, me cayó como un perro. Que él creó que fue un perro que él mató. Dijo en la parada donde mi madre trabaja, en la parada, y cerca del lavadero que yo le puse para que trabajen los dos. Él dijo, vayan a recoger lo que se los dejé tirado. Es una bula demasiado fuerte. El hombre de 26 años de edad fue velado en el colmado de la demarcación donde fue asesinado. Fue sepultado en el cementerio de Cristo Rey. Vinieron de nuevo y se llevaron todas las pruebas y los videos. Nosotros no queremos que se desaparezcan los videos porque él tenga relaciones. Mi primo no se metía con nadie. Mi primo venía de Villameña a las 5 de la mañana y le daban las 11 y las 12 de la noche y ha bajado lavando carro. Y se nos ríe porque él cuenta con su papá, Ambiori Tavares, cuenta con su tío Heredia y cuenta con su hermano que es Guardia. Y el marido mío y nosotros, como somos pobres humildes, que no tenemos relaciones, ¿tú entiendes? Las cosas cambian. Mientras, se espera que se fije la audiencia para que un juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de este Palacio de Justicia del Distrito Nacional imponga medidas de coerción al acusado. Ahora retorno contigo. Buenas noches.